Y llegamos al espacio que aparentemente es como el más coqueto, pero es que no hay nada de malo en ser coqueta, sea señor, sea señora, sea jovencita o sea mayor, es decir, todos tienen que estar guapo, de ahí nuestra canción guapo, guapo y guapo, en este caso lo decimos con mayor orgullo, guapa, guapa y guapa. Y es que la verdad, la mujer que se arregla un poco, que se cuida, yo creo que con la belleza interior que le aflora es suficiente cuidándose un poquito para estar perfecta. Pues bien, los trucos de hoy los traemos a petición de ustedes, que nos piden que en nuestras investigaciones semanales abundemos y profundicemos en las antiestéticas manchas, o bien del sol, o bien de fármacos, o bien de la edad. Pues presten atención porque traemos algunos trucos. Los tratamientos de fitoterapia aplicados al cuidado de la piel aprovechan los efectos que la aplicación de hortalizas y plantas como la zanahoria, el perejil o el diente de león produce sobre la piel, decolorando las típicas manchas de color marrón que la fean hasta conseguir su práctica eliminación. Estas manchas no suelen constituir en sí un problema de orden médico, pero sí estético. En una época en la que el cuidado de la belleza ya no preocupa solo a las mujeres, la aparición de estas manchas, especialmente en la cara, constituyen un motivo de preocupación evidente, y ya no es una cuestión de sexos, si bien parecen existir indicios que apuntan a un origen hormonal en la aparición de estas manchas, concretamente debido a un aumento considerable de estrógenos, por ellos las que más sufren este tipo de alteraciones son las mujeres, especialmente durante el embarazo, por la auténtica explosión hormonal asociado a la gestación, o que reciben tratamientos de estrógenos para tratar cuestiones de índole ginecológica, tales como la menopausia. Vamos con una fórmula ideal para combatir y aclarar las manchas de la cara. Licuar una zanahoria grande, añadir el zumo de un limón mediano y un ramo importante de perejil. Tomen nota, licuar una zanahoria grande, añadir el zumo de un limón mediano y un ramo importante de perejil. Triturar y hacer una mascarilla. Extender por todo el rostro, excepto por el contorno de ojos, y dejar mayor cantidad sobre la zona de manchas. Dejar actuar la mascarilla durante 20 minutos y retirar con infusión de manzanilla templada, y no restregar el algodón empapado para la limpieza final. Solo decirles que mucho cuidado con la exposición prolongada al sol, sobre todo cuando el sol cae más perpendicular y los rayos son más fuertes. Y llegamos al final de nuestro programa Salud y Calíderes de Vida, en el deseo de que haya sido del agrado de todos ustedes, y que como ustedes no dicen, encuentren en ello, pues, truquitos y remedios que les son muy beneficiosos. Y sin lugar a duda, la mayor información de los temas médicos que tratamos. Hoy nos despedimos con una foto de Gabriel Martín, es de Palma del Río, esa belleza de la provincia cordobesa que todos estamos encantados, y que además cuando llega mayo, cuando llega la primavera, sus patios son inigualables en toda la provincia, y en Córdoba capital, mucho más. Lo hacemos también al despedirnos teniendo en cuenta las redes sociales, además de esos canales amigos a través de que nos ven ustedes, hoy dando la bienvenida también a Toledo. Toledo, un beso muy fuerte desde esta maravillosa tierra de Andalucía, donde os queremos, os admiramos y os tenemos muy presente. Y además, no podemos olvidar que a través de las redes nos ven muchos amigos que han saltado las fronteras de España, especialmente de esa América Latina, de esa América que late con un corazón fuerte y que nos apoya tantísimo. Para vosotros, nuestro beso mayor y nuestro cariño. Y además tenemos que decir que también queremos que este programa sirva como está sirviendo para enlazar brazos y lazos internacionales, culturales y de fraternidad. ¿Por qué? Porque son ustedes quienes nos lo dicen. Nosotros solo tenemos una razón de ser, que son ustedes mismos con su audiencia. Su audiencia que cada día sube, pues nos alimenta y nos llena de orgullo. Para ustedes nos despedimos con esa maravillosa canción del dúo arenal Andalucía, mi tierra. Una Andalucía que abre los brazos a todo el que quiere venir con son de paz. Bueno, es verdad, como yo siempre digo, la mayoría de los que vienen, vienen en son de paz. Y lo que no, como Andalucía no tiene puertas, pues está abierta para entrar y para salir. Afortunadamente son muchos menos los que tienen que salir que los que entran a diario. Y ya nos despedimos hasta la semana que viene. Ya lo saben, que todo ello en el deseo de que sean felices y por supuesto será si Dios lo quiere. Porque la tierra mía, porque la tierra mía, la más bonita, Andalucía. Porque son tus mujeres, porque son tus mujeres, ramos de rosas y de claveres. Por Dúbala, Sultana, Sevilla, Doral, Guadalquivir. Por Alejo, Almería, Granada, Mora y el Alba y Sín. A en sus olivares, Mala, Cabela, Costa del Sol. Cádiz la marinera, huelva el rocío y su devoción. Cádiz la marinera, huelva el rocío y su devoción. Cádiz la marinera, huelva el rocío y su devoción.